y buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido todo el todos estos días que no los he visto? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Ojalá que bien, ¿verdad? Hagan estado súper bien eh comenzando el 2024 ya estamos a enero 17 ya pasaron 17 días del 2024 y pues ojalá que estén bien y que se la pasen bien, estén bien de salud, que todo les haya salido bien en estas fiestas navideñas y de año nuevo, pues son los deseos míos, ¿verdad? Si es de que pues aquí estamos otra vez dando la tita y este pero pues pues hay que darle ¿Verdad? Mientras estamos vivos vamos a darle mientras Dios nos dé la licencia de de seguir vivos y a todo color, ¿verdad? Así es que pues les deseo todos los buenos días, aquí su servidor Chavalukin, aquí con las noticias de bienes y raíces y finanzas, así de que pues vamos a comenzar este este año, ¿verdad? Con este video, así de que pues gracias por estar aquí conmigo, ¿verdad? Así de que pues se los agradezco, también les agradezco sus suscripciones y acuérdense si ven ustedes esta información valiosa que que la pasen a otras personas que ustedes crean que se beneficien de la información, les agradezco que lo compartan, ¿verdad? También para que todos tengan las noticias de lo más nuevo de bienes y raíces y finanzas. Bueno, me paso siempre a lo siguiente que es los intereses de hoy en amanecieron al 7% en la compra de una casa, así es que están al 7, bien sólido, está al 7, está bien, está bien fuerte el 7, y luego si quieres refinanciar a 30 años, está un poco más arriba, al 7.16%, pero si quieres refinanciar en 15 años es al 6.28%, así es como amanecieron los intereses hoy, y pues lo chistoso de todo esto es de que como están los intereses, la gente está comprando casas, así de que parece que a la gente no le importa que los intereses estén a este número, ellos siguen comprando y pues yo me imagino que tienen el dinero para dar el entre, ¿verdad? Así es de que pues el mercado sigue, no tan, no tan este rápido como, como este, como se, es típicamente, ¿verdad? Que estamos viendo que las casas se quedan en el mercado como, digamos, un promedio de 70 días en esta área, eso no es de que se vendan pronto, pero pues las que se venden, pues la gente las compra, ¿verdad? Las que pues les sale bien el pago, tienen el entre, les gusta la casa, les gusta donde estás, es de que son factores diferentes, ¿verdad? Para todos, todos somos diferentes y tenemos este factores nosotros para escoger, ¿verdad? Bueno, entonces, en un artículo, me pasó a esto ahora, no es muy interesante esto, en un artículo que salió en CBS News ayer, el artículo se titula las 20 ciudades donde va a haber un incremento de valor en las casas, o sea que en este año 24 se predice un incremento en el valor de las casas y este, y son 20 ciudades, y de las 20 ciudades, parece que hay 5 ciudades en el estado de California, que es el estado favorito de nosotros, ¿no? Oh, no queremos salirnos de California, que nos encanta aquí, aquí nos gusta y aquí nos vamos a quedar, ¿verdad? Bueno, ¿qué creen? La primera casa, la primera casa en donde está el incremento más alto del 2024, ¿en qué ciudad, qué creen? Y ese es nacional, no nomás en California, el nacional, le ganó Redding California, en Redding California, el incremento va a ser el 7.3 por ciento, no está mal, ¿verdad? No está ahí al 10, ¿verdad? Pero no está al 5, está ahí en la mitad, pero, ve, va a incrementar tu casa, si compras una casa en Redding, pues te va a incrementar, la casa número, o sea, la casa, en la ciudad número 2, está en el área de Santa Bárbara, este, Santa, Santa Bárbara, Santa María, con el incremento de 6.81, increíble, esa es la número 2, en el sexto lugar, ya no vamos a ir al sexto lugar, porque puras ciudades de California, voy a decir, es la ciudad de Santa Rosa, con el incremento de 6.3, 37 por ciento, entonces, la número 6, la séptima está en Merced California, oh, el Merced va a incrementar el 6.37 por ciento, increíble, ¿no? El 6.37 en Merced California, era la séptima, y en la, en la número 14, está abajo, ¿verdad? No, no es la número 20, pero es la 14, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Cuál ciudad o ciudades van a estar en la número 14, con el gran incremento? Están en las ciudades de Santa Cruz y Watsonville, California, con un incremento del 5.8, 41 por ciento, así es, ¿de qué quieren? Pues estamos, los que viven en esa área, pues, si piensan que las casas van a bajar de valor, pues, sorry, como dice el americano, sorry to break you the news, que no va a pasar eso, el incremento va a ser 5.81 por ciento en esa área, así es de que, pues, esas son las ciudades en California, donde el pronóstico es de que va, va, pues, se van a, a valer malas casas, increíble, ¿no? El, el, el número uno, Redding, California, eh, el precio mediano de una casa es 375 mil dólares, no está muy cara, y la ciudad nomás tiene como 90 mil residentes, esto lo dice el artículo, ¿verdad? Así es de que, pues, ¿quién se anima para ir a Redding? Porque, pues, ahí va a estar bueno, el incremento va a estar muy bueno, la ciudad está creciendo, las casas están baratas, que tal, si nos vamos para Redding, mejor, eh, así es de que, si se van, pues, me avisan, ajá, ok, entonces, me paso ahora a lo siguiente, pues, ¿qué creen? La casa más barata que salió hoy en el mercado está en Salinas, California, la casa, la casa se vende en 549 mil 900 dólares, y es de 3 recámaras, un baño, mide mil 28 pies cuadrados, y la hicieron en 1939, es una casa viejita, no es una casa nueva, que le hace falta una pintadita, una manita de gato afuera en la yarda, pero, pues, ahí está, ¿verdad? Ahí está, la más baratona que salió en el mercado, el pago con todo y todo sería de 4 mil 582 dólares, eh, ándenle, pues, y los costos de cierre y el enganche son 30 mil dólares, así es de que, con 30 mil dólares, te compras esta casa en la ciudad de Salinas, California, 3 recámaras, un baño, mil 28 pies cuadrados, eh, así es de que, ¿qué tal? ¿la compramos o qué? De volada hay que comprarla, ¿no? Porque si no, se nos va a ir la casa, y ya no vamos a poder comprarla, porque alguien nos la va a ganar, ¿qué no crees? Si no la van a ganar, ¿no? Sí, pues, si no la ganan, porque así de barata, pues, de volada se va a ir esa casa. Y tengo otra, otra propiedad aquí que salió en venta, pero, pues, es allá en Madera, California, pero, pues, a lo mejor conocen ustedes a una persona que quieran irse a Madera. Es una casa de 3 recámaras, 2 baños, mide 1,705 pies cuadrados, el garage está convertido en un cuarto, tiene una cochera para un carro, pero al otro lado de la cochera está un cuarto, puede ser una recámara, una salita y una cocinita. Y desafortunadamente el baño en esta casa está allá afuera, así de que, pues, ni modo, no la pudieron hacer adentro, pero está en 539,900, 539,500 dólares. Eso sí, el lote de la casa son 2.23 acres, eso sí está grande, y, pues, ya la remodelaron, todo está nuevo, todo está bonito, todo, como dicen, ready to move in, listo para vivir ahí. Por eso, si conocen a alguien, pues, ahí le dicen de esta casa allá en Merced, 3 recámaras, 2 baños, 2.23 acres, está grande, está en la pura esquina, está muy tranquilo allá la área, ya la fui a ver y está tranquila la área, ya sé de que no hay mucho relajo por allá. Pero si están interesados ustedes o conocen a alguien interesado, pues, díganles que me echen una llamada al 839, 831, 920, 0990, 831, 920, 0990. Ok, perfecto, bueno, pues, aquí está Chavalukín con otra vez de nuevo para este año, aquí estamos otra vez y, pues, dándole las noticias de finanzas y bienes y raíces. Cuídense mucho, tengan un bonito día y, si Dios quiere, no me ocupo, mañana los veo, ¿verdad? Y si no, pues, hay cuando, cuando podamos. Ok, cuídense mucho de Crisi, bye.